Charly, ¿qué significa para vos la invitación de La Negra Sosa a cerrar el Festival de Cochín? Mirá, muy bien no sé lo que significa, porque las cosas que me están pasando últimamente, creo que el significado es para meditarlo después. Lo que te digo es que es otro shock de lo que tengo últimamente, de la realidad, algunos de ellos muy buenos, como este, y algunos no tan buenos. Entonces creo que La Negra es como un general de la bondad y de las cosas buenas, y a esa gente uno simplemente obedece. Ahora, ¿estás confirmando tu presencia entonces en el cierre del Festival de Cochín? Sí, es una orden, tengo que, o sea, no tengo elección. ¿Ya sabés qué canción vas a cantar? En un momento se dijo que el himno nacional... Mirá, hay una película que se llama Bacter al Café, hay que preguntarle a Betty, sea quien sea Betty, o sea, yo voy a hacer lo mejor que pueda, porque realmente parece que me están requiriendo de diferentes ámbitos, ¿no? Y que soy una especie de puente entre muchas cosas. Y bueno, estoy asumiendo el lugar de la mejor forma posible. ¿Te molestó algunas oposiciones que hubo? ¿Te molestaron las oposiciones? Estaba durmiendo. Bueno, entonces, hay que verte en el Cochín, nada más eso. Claro. Un於是 en el Cochín. Gracias.